Ah, mira, como esos amores que uno va perdiendo de a poquito, porque el otro se va alejando muy de a poquito y uno siente que eso se está perdiendo. La vamos perdiendo de a poquito y vamos a tener que acostumbrarnos a verla en un terceto peculiar, en el canal Volver. Los cirujanos se le va la mano. La Mari. Ah, qué feo. Buscar esas viejas películas donde las podemos ver. Los uruguayos tendrán la versión actual. Sí, claro. Esa maldita costilla. Y nosotros nos quedaremos con la Susana de Porcelio Olmedo. Claro. Mi novia él. Mi novia él. La de Monzón. ¿Quién nos quita lo bailado? La época de Monzón. La Mari. O vamos a Uruguay a verla. A mí no me gustó que Real diga, le va a ir mal. O sea, un espectáculo. No le puede ir mal porque en ese hotel... Sí. Mi amar. Por más que no coincidamos con... Ahí va la gente gratis para jugar. Claro. Te ponen cuatro o cinco palos y decís, vos sabías, hacer algo, total, esto está todo pago, querido. No, lo meten adentro y... Ahí no creo que dependa del corte de ti, que creo yo, si actúa donde creo que va a actuar, que es un conocido hotel de jugar. Sí, sí. Sí, sí. Que tiene salido, además. Acá no le hacemos por ulicidad. Si quiere que ponga... Ahí está tú. Vamos, la pregunta yo. ¿Cómo haces el gesto del fuck you si lo tenés que hacer? A ver. Bueno. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, si ven en lo que hizo Susana. Susana no hizo esto. ¿Qué hizo? Esto es un emblema, es un gesto emblemático que no necesita... A ver, ¿qué hizo? Ella hizo esto y después lo dio vuelta. Al doble. Al doble. Lo que lo meto ahí, ¿no? ¿Lo quieren ver? Entonces... Lo quieren ver de nuevo, fíjense. Esa, hay muy pocas personas que hemos visto en nuestro laboratorio, personas que usan un emblema para adelante y luego lo da vuelta, que es la máxima, el máximo desprecio... No. Y el máxima... No me digas. Todas las emociones negativas. ¿Vale doble eso? Y nos abraza. Para vos, Ana, era... Doble. No. Vale doble. Vale doble. Viva, Susana. Viva, tiene calle. Ojo, eh. Y Susana sabe todo esto. Te va a mí, pero tiene calle. Sí. No, porque eso no lo hace de manera inconsciente. Y las veces que hemos analizado ese gesto, vemos que son muy pocas personas. La máxima ira, el máximo desprecio, acá y acá. Vuelta y vuelva. Quiero pensar, porque ve este programa y es directamente un mensaje a él, que el querido Patricio Jiménez va a saltar una lanza por Jiménez. No, no, no. ¿Por qué lo está cebando? Cebando no, es el hermano. No tiene por qué saltar porque es el hermano, no. Tiene que salir a decir algo. Tiene que salir a defenderla. Vestido de guachón, como salía antes. No, no, no. Se defiende sola, Susana. Habla, Patricio. ¿Vos qué tenés que decir? Ahora es el momento de hablar. ¿Qué tenés que decir? Le dijo vago, Real. Le dijo vago, Real.